Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrón general en un teléfono marca Motorola El modelo es el G7 Play Para hacerlo es muy fácil, vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen Enseguida presionamos botón de encendido Aquí ya podemos soltar los botones Nos va para hacer este conocido menú Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra que se llama Recovery Mode Y vamos a tocar botón de encendido Aquí nos va a aparecer un robot Para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar Vamos a presionar sin soltar el botón de encendido Y rápidamente vamos a presionar botón de subir volumen Nos va a aparecer este menú Con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la tercera opción Y oprimimos botón de encendido Y listo gente Nuestro teléfono comenzará a formatearse Aquí ya ha terminado de formatear el teléfono Aquí solo resta reiniciar el teléfono Oprimiendo botón de encendido Listo gente Si les fue de utilidad mi videotutorial Les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!